A continuación le damos espacio a la sección de entretenimiento con las notas de TV. Y nuestra Adriana Lucía fue imagen de la estrategia compra colombiano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Pro País. Estuvo en Madrid donde ha presentado la oferta exportable de productos agroindustriales nacionales que se promueve en España. Aquí el video de nuestra caritera y nuestra hermosa Adriana Lucía. Aquí vinimos a hablar de Colombia y su realismo mágico. ¡Bienvenida a Madrid! ¡Bienvenida! La artista fue la imagen de la campaña compra colombiano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en una de las ferias de turismo más importantes del mundo, Fitur 2016. Por supuesto promocionar su playa, su cultura, el café, los lugares maravillosos para visitar Mar Caribe, Mar Pacífico, la cordillera de Los Andes, la sierra nevada de Santa Marta, los desiertos, la Amazonía, una cantidad de lugares maravillosos. Un evento en el que estuvo presente la reina Leticia de España, donde Adriana Lucía conquistó a todos los asistentes con nuestro folclor colombiano, dando a conocer lo mejor de nuestro país en el viejo continente. ¡Bienvenida! Y yo puse el toque musical, el toque alegre, nuestra música colombiana, la gente súper conectada, y además quiero contarles que estaban ganándome un regaño porque me dijeron que no podía aprender las reglas del fandango, pero la aprendí. Y puse a tal mundo a bajar con fandango, la gente muy conectada, y es momento de cambiar la historia de nuestro país y aprovecho para invitar a todos a comprar colombiano. Claro, porque fandango, velas, no es fandango. ¡Gracias!